Música También las trompetas, también los carines, los ángeles cantan y los serafines, los ángeles cantan y los serafines. Música Al nacer el niño la luna aparece, se alacanece el sol de la fe, al nacer el niño la luna aparece, se alacanece el sol de la fe. Música El sol y la luna se alumbran radiante, con sus resplandores vienen a alumbrarse, con sus resplandores vienen a alumbrarse. Música Música Al nacer el niño la luna aparece, se alacanece el sol de la fe. Música Al nacer el niño la luna aparece, se alacanece el sol de la fe.